Sí, lo veo muy positivo porque para un familiar de cáncer el médico es casi como un enemigo, te da malas noticias, te dice que tienes un problema muy serio. En enfermería son más cercanos, les cogemos más aprecio, tenemos más trato, nos lo explican mejor, tenemos más tiempo con ellos. En cambio, ahora verles en la mesa hablando de los mismos temas, cómo te escuchan, cómo piensas en la misma idea, pues es muy, muy positivo. La verdad es que me ha gustado.